Música Buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Filmoteca, ¿cómo le va Peña? ¿Qué dice Vanes? Muy bien, seguimos con esta semana que como ya dijimos al comienzo está dedicada tanto a Dios como al Diablo y hoy tenemos a los dos por el precio de uno porque tenemos un nuevo programa en la primera película está más dedicada al Diablo en realidad es una película dedicada a la brujería sentada en la brujería pero el Diablo está presente todo el tiempo y después tendremos una película que ya hablaremos de ella donde lo más importante es Dios pero como decimos siempre, siempre que está uno está el otro la primera película con la que vamos a empezar hoy es La brujería a través de los tiempos obra maestra absoluta de Benjamín Christensen película de comienzos de los 20 hechas con una técnica increíble o sea, con maquetas, efectos especiales y de una audacia pocas veces vista si, audacia en muchos sentidos es audaz por los temas que trata y por lo explícito que lo hace si realmente no parece detenerse ante nada no, 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 Christensen hace el mismísimo Diablo si, un hombre que estaba entregado a su película de una forma absoluta pero además es una película que hace su concepto también claro, conceptualmente está planteada como un ensayo histórico es decir, sobre en principio la representación de la brujería en la historia de, así, a través de un montón de no solamente maquetas de grabados sino grabados antiguos y textos que son citados y aparecen y tal de manera y aparte en el religioso incluso científico también exacto y después se dedica a reconstruir mediante actores episodios ciertos documentados que ilustran esta idea de una suerte de historia de la brujería de historia de las posiciones satánicas también ahí aparecen unas monjas poseídas y se anticipan a cualquier cosa que se haya hecho después en el tema hay que esperar a los 60 para encontrarse con con el Nam Explotation eso es en los 70 pero no, los demonios de Ken Russell por ejemplo, ese tipo de cosas recién, recién en los 60 son cosas que se empieza a pensar que se pueden hacer este hombre va y en el 22 hace cosas que solamente en Suecia solamente ahí él era danés y en Dinamarca le dijeron no, acá no está en el cine sueco se podía porque no tenía estas restricciones sí, hay desnudos hay escatología hay sí, mujeres besando el trasero de Satán sí, sí, sí con Kiko hasta animación cuadro a cuadro hay metida en un momentito sí, realmente es una película sorprendente pero digo desde el punto de vista narrativo también es sorprendente porque esto empieza como un ensayo y van a ver que tiene una estructura episodica y que no tiene nada que ver con el lenguaje clásico que uno podría encontrar al mismo tiempo en el cine de cualquier otro país es realmente otra cosa la película así es y aparte digamos vamos a ver una versión muy especial que es la versión que se hizo supongo que en la década de 60 fines de los 60 68 creo que es 68 donde la película está narrada por William Burroughs William Burroughs uno de los íconos de la de la cultura tiene dos cosas curiosas esa versión por un lado el relato de Burroughs en toda la banda sonora que es muy fiel a la versión original hay que tener en cuenta esto también es decir ese relato no hace más que reemplazar hay un poema suyo al principio pero fuera de eso después no hace más que reemplazar lo que eran los intertítulos originales entonces es una versión muy muy fiel pero además digamos tiene una música rarísima la versión un jazz entre los músicos está Jean-Luc Ponti por ejemplo y es un jazz que no parece tener nada que ver con lo que está pasando y de hecho no lo tiene pero funciona de una manera rarísima que solamente se les pudo haber ocurrido tomando cosas a fines de la década de 60 así que es imposible la copia es bárbara tiene una gran calidad de imagen eso nos pone muy contentos y es una película que no dimos con la frecuencia que debimos dar la dimos cuando empezó el ciclo recuerdo después no volvimos a pasar nunca y bueno y ahora correspondía en esta semana dedicada al Dios y el Diablo repetirla vamos a ver entonces la brujería a través de los tiempos como primera parte de un doble programa que tenemos hoy inmediatamente después de una breve pausa ¡Gracias!